Hola hermanos, muy buenos días y feliz sábado. Es un gusto que todos estén hoy con nosotros para el estudio de una devoción matutina más, Aroma a Sábado, para este 16 de enero del 2021. En esta mañana, el título de nuestra matutina es El arbolito caletense y la cita bíblica se encuentra en Romanos 12.21 que dice No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. El texto nos dice Los viernes de tarde eran especialmente cansadores y ese viernes, con un esguinza en el pie izquierdo, la mochila llena de libros, un bidón de agua de 8 litros y el cansancio toda la semana, venían caminando en mi diaria lucha contra el viento característico de la ciudad donde me encontraba acorportando. Todo era árido y había solamente un par de arbustos secos en la especie de vereda que me llevaba a casa, además de mucha basura. Sin embargo, había algo que siempre me llamaba la atención. En medio de todas las bolsas y plantas en vida, había un arbolito que se erguía valiente y le daba un poco de verde al paisaje. Tenía un montoncito de tierra que rodeaba el tronco, que intentaba crecer a pesar del poco favorable clima. Este viernes descubrí la razón de esa prolijidad. Un hombre que peleaba contra el viento como yo, con una pala y mucho cariño, lo cuidaba, limpiaba y regaba. Tuve que parar para agradecerle por lo que estaba haciendo y su respuesta quedó registrada en mi mente para siempre. Yo sé que este lugar es feo, pero este pedacito de tierra es mío y lo voy a cuidar. Si hago lo mejor, en la pequeña parte que me toca, se nota la diferencia. A veces pensamos que simplemente con no hacer el mal ya podemos quedarnos tranquilos, pero en este mundo eso no alcanza. Este lugar es feo, aunque Dios lo creó hermoso. No alcanza con no hacer cosas malas. Tenemos un pedacito de tierra, un templo que cuidar, una misión que realizar. Y para eso se necesita acción, no simplemente la pasividad de algo mal o no realizado. Para vencer el mal, se necesita hacer el bien, ocupar los huecos, los tiempos muertos con cosas buenas y emplear los momentos productivos en hacer justamente el bien. Solo así podemos asegurarnos de estar cuidándonos y marcar una diferencia, aunque sea en la vereda que nos tocó estar. Una pequeña acción hoy puede llevar a un sinfín de buenas acciones mañana, en ese pedacito de tierra que se te asignó. Defiéndelo, Dios te lo dio y pedirá cuentas de él. Hoy pensamos el mal haciendo el bien. Muy bien hermanos, como podemos ver la reflexión de esta mañana es bastante clara. Ojalá Dios nos dé la fuerza y nos dé la voluntad de hacer las cosas bien, de seguir siempre el ejemplo que nos dio Jesús en esta tierra, de ayudar a los necesitados y que ese pedacito de tierra que nos tocó en esta vida podamos cuidarlo, podamos sembrar flores y podamos ver sus frutos cuando el Señor regrese. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Espero que Dios los bendiga en este sábado y en el resto de la semana que está a punto de comenzar. Amén.